Ignorar no es... En los micros En el que ya no estás Todo sigue en su lugar No llevo nada, no quiero nada Nada de ti Vuelvo a empezar Ni un paso atrás No hay nada más que salvar Punto y final No digas más No queda por qué luchar Esta triste decepción Me arrastró Donde viven mis lágrimas Ya he borrado tantas huellas de amor De tu amor, de mi error De lo que construimos los dos Vuelvo a empezar No hay nada más que salvar Punto y final No digas más No queda por qué luchar No hay nada más que salvar que era mis málaga o no sé qué y ahora hostia que era mi málaga a mí ahora es una cantante no sé me parece espectacular lo que estás consiguiendo no sé no puedo decir otra cosa que sigue así porque además me parece otra vez una canción muy bien elegida donde lo que ya demostraste cantando lo de alejandro sanzel cuando nadie me ve era pura sensibilidad y aplomo ahora le sumamos voz a ron y potencia y es muy guay no es como una mujer sí pero esto es nuevo es como un descubrimiento yo tengo que decirte que estoy súper orgullosa de ti también que creo que es increíble lo que están haciendo creo que aún así creo que podemos sacarle todavía más partido dentro de esto porque de pronto te has encontrado con este altavoz sí de golpe y de pronto espérate cómo se trata de esto espérate no entonces esto podemos sacarle más partido estos días controlándolo bien pero estoy muy orgullosa de ti que quieres que te diga favorito de la semana mame va a la grupal chicos aquí le importa